hola cómo están me encuentro en el castillo bográn un maravilloso edificio de antaño este es una ruina que se encuentra aquí en santa bárbara ya hice vídeo con el drone de este lugar pero hoy vinimos a verlo echarle un vistazo y les vamos a mostrar a ustedes cómo se encuentra el famoso castillo bográn la historia data de que este este monumento o este castillo este castillo fue habitado por manuel bográn uno de los primeros presidentes de la república de honduras tenía hay varias historias aquí y las historias que cuentan aquí de camino real como dicen es que había un pasadizo un pasadizo secreto que iba a dar a la ciudad de santa bárbara por este lugar y todavía hay unas catacumbas se está cayendo a pedazos la verdad ya está bastante destruido las autoridades lo iban a declarar patrimonio histórico de esta ciudad pero aquí eso no importa no vale ya está más dañado es una estructura bastante vieja ha sido remodelada aquí hay que hay que también aclarar eso por ejemplo le hicieron aquí esto para sostener la parte de arriba que es la más antigua le hicieron esto para sostenerla voy a mostrarles aquí este castillo fue el hogar de la familia bográn hace muchos años estamos hablando de una cantidad de años exactamente el dato no lo tengo en qué año pero esta familia la mayoría murieron por tuberculosis cuando ellos vivían aquí se enfermaron y murieron de tuberculosis la mayoría ahora pues está abandonado obviamente quedó la familia emigró de aquí y como podemos ver esta es la insignia de santa bárbara santa bárbara la ciudad está allá ahora se las voy a mostrar voy a hacer un zoom esa es la ciudad de santa bárbara ya la pueden ver ustedes aquí está el famoso castillo esta es una insignia de la ciudad de santa bárbara cabecera departamental cuando las personas vienen pues se vienen a tomar fotografías aquí ya que es muy bonito y al fondo pues se encuentra el famosísimo cerro del guatemalía ese cerro es famoso también aquí el cerro de guatemalía esta construcción es bastante antigua como ustedes están viendo quiero ver si puedo enfocar un poco ahí es muy antigua según lo que vemos aquí pero ha sido como les decía reconstruida vamos a continuar por aquí miren aquí ya se ha derribado gran parte de esta edificación antigua aquí está está muy dañada ya este es el famoso castillo Bobrán se mira desde la ciudad de santa bárbara como les decía hay historias que cuentan de que aquí había un túnel construido por la familia Bobrán para ir a dar a la ciudad directamente bajo tierra en la ciudad en la propiedad donde actualmente está construida la UTH es donde se presume que salía la familia Bobrán por ahí estaba el boquete de salida o la puerta de salida de ese túnel hasta el momento solo se conoce como una historia no se ha corroborado ni se ha encontrado el dicho túnel parece que se aterró según cuentan las personas que conocen las personas mayores más viejas nativas de esta ciudad de santa bárbara cuentan que se aterró miren esto es antiguo yo digo que aquí en un temblor esto no va a quedar en pie ya está muy dañado por aquí está la otra parte lo precioso de esto es que hay vista hacia todos lados vemos estas hermosas vistas hacia las aldeas y montañas allá al fondo pasa la carretera que va hacia las cruzitas la hueltosa son aldeas de esta ciudad cabecera departamental de santa bárbara miren que bonito es una estructura muy antigua ya tengo tomas yo con el dron aquí en el canal que las he mostrado ya días hay estas tomas donde he mostrado desde el aire como se ve este castillo o las ruinas de lo que fuese la casa de la familia Bográn aquí han venido varias personas hasta beber hay envases quebrados aquí de cerveza y de todo bueno aquí está miren les muestro a ustedes para que ustedes puedan ver el famosísimo castillo Bográn esta es la ruina del castillo Bográn es bastante antiguo aquí lo que están viendo ustedes es algo antiguo disculpen que ande así ando a mano alzada grabando tal vez las tomas sean un poco bruscas pero ando con la familia que les quise venir a enseñar y aprovechar para grabarles a ustedes este video también verdad de este bonito lugar un lugar que es prácticamente insignia de la ciudad de santa bárbara la ciudad cabecera departamental valga la redundancia de aquí de honduras santa bárbara departamento de santa bárbara aquí está todos han reconstruido algunas partes como ustedes las ven aquí completamente en ruinas completamente en ruinas vean les muestro así esta toma panorámica de como está ya este castillo hay ladrillo nuevo donde fue reconstruido podemos ver que lo reconstruyeron lo que hicieron hacer un monumento histórico quisieron cobrar ahí en la en la entrada incluso hay una caseta ahí pero quedó abandonado querían cobrar para venir aquí a ver esta ruina este es el lugar turístico de aquí de santa bárbara es el único que podemos ver aquí así como lo están viendo ustedes bueno voy a invitarlos a dejar el like el comentario en la parte de abajo muchísimas gracias a todos y que estén muy bien saludos chau chau chau